El Barcelona ya tiene nuevo presidente y Joan Laporta ya tiene su agenda bien copada de esa planificación deportiva, de esos fichajes que tienen que llegar, de esos movimientos que tienen que suceder para que, entre otras cosas, Leo Messi, que es la prioridad, se quede en el club azulgrana. Con Andrés Agulla, Rodrigo Faiz y Hércules Gómez vamos a hablar de los fichajes de Laporta, de la estrategia para retener a Messi, porque hay historia, Rodrigo, hay historia alrededor de un contacto con el Kun Agüero que sería una de estas medidas para convencer a Leo. Sí, nosotros en ESPN, ya en el mes de diciembre, nos llegó la noticia, el soplo, de que a la candidatura de Laporta le habían ofrecido al Kun Agüero. Es una pieza muy importante, además, para intentar convencer a Messi, que Messi siempre ha dicho abiertamente, tanto Messi como Agüero, cada uno por su lado, que les gustaría jugar en algún club juntos antes de retirarse, por lo cual, sabiendo que Agüero acaba contrato con el Manchester City a final de esta misma temporada, sabiendo que Agüero, de momento, estando, como estamos ahora mismo, a 10 de marzo, todavía no ha dicho si va a renovar por el Manchester City o no, es una opción que sí que está barjando el FC Barcelona, sabiendo ese ofrecimiento que sabemos y que en ESPN contamos en su día, en diciembre, del Kun Agüero hacia la candidatura de Joan Laporta. Yo sigo pensando que es muy complicado todo, muy complicado todo, porque, digamos, que la ingeniería fiscal y económica que tiene que hacer Laporta para intentar que Leo Messi se quede en el FC Barcelona, es complicada, pero sí que es cierto que una de las premisas pasa por intentar convencerle a nivel humano, a nivel de proyecto deportivo, que está mucho más por encima ambas cosas que el modelo económico para el propio Leo Messi, porque él prioriza el proyecto para intentar conseguir una Champions y estar bien acompañado, más allá que el económico, que el dinero que pueda ganar y que estoy seguro, y esto ya no es información, esto es más opinión, que si Leo Messi tiene que hacer un esfuerzo económico para quedarse en el Barça, seguro que lo haría, pero yo creo que son demasiadas piezas las que tienen que encajar para que Laporta comienza a Messi todavía. Ok, pero la información, Rodrigo, que quiero que me la aclares, es que ya contactaron al Kun Agüero desde Barcelona, su contrato termina en junio de este año. A ver, su contrato termina en junio de este año, de momento el Manchester City no le ha hecho llegar todavía, sí a nivel de intención verbal, la opción de que le quieren renovar, pero no a nivel de papel, no a nivel de escrito. Entonces, sabiendo eso, en su día, en su día, en diciembre, a la candidatura de Jean Laporta se le ofrece la opción de Kun Agüero y a partir de entonces se va desarrollando, se va desarrollando y todavía no hay una oferta formal del FC Barcelona, pero sí que hay opción de encima de la mesa para decir, vale, tenemos que hablar todavía con Leo Messi y una de las opciones es el Kun Agüero, que obviamente Agüero si no se queda en el Manchester City vería con muy buenos ojos llegar al FC Barcelona. Pero cumplirá 33 años en junio, Andrés, ¿para qué llegaría y cuán importante sería su presencia para que Messi se quede? Bueno, hay que tener en cuenta que Agüero este año prácticamente no ha jugado en toda la temporada, entre lesión, COVID, recuperación, que se tiene que poner bien físicamente, al final de cuentas va pasando el año y el Kun no ha jugado. Yo creo que Messi se va a quedar en el Barcelona y creo que el Kun Agüero va a ir al Barcelona y creo que para recuperar o para mantener a Messi y para traer al Kun Agüero habrá un esfuerzo por parte de ambos y que ha generado la llegada de Laporta a la presidencia conjuntamente con que Koeman le ha dado una identidad al equipo y que el equipo juega bastante bien en ciertos momentos con Koeman pero no puede disimular algunas falencias que tiene. La realidad es que sabiendo lo que dice lo que decimos acerca de la ingeniería económica lo que dice Rodri en la ingeniería económica y que es difícil porque Barça tiene una situación compleja yo creo que se han dado cuenta que a lo mejor no necesita tanto que a lo mejor con reforzar con apuntalar esa fase defensiva el equipo de divinidad de cancha para adelante tiene alternativas que si se puede deshacer de algún jugador como para generar un ingreso y con eso pagarle el salario al Kun Agüero tiene jugadores como para poder vender porque va a regresar a Zunzufati porque lo tiene a Coutinho que ya no va a tener lugar en ese lugar es decir va a tener lugares o jugadores con los cuales tratar de generar un ingreso para traer al Kun Agüero entendiendo que no va a haber que pagar prima y que con un buen salario se la arregle Kun Agüero además no es esos jugadores que están obsesionados por el salario ha dicho más de una vez que quiere terminar su carrera en Independiente simplemente por una cuestión sentimental por una cuestión sentimental pudiera jugar con Messi también así que yo creo que tiene mucho sentido y que el Barça con la puerta apunta a Puyol a Xavi a mí me dicen que volvería Iniesta en algún rol en el corto plazo y que en ese corazón se va a alimentar el futuro inmediato del Barcelona para que Messi se quede con los de siempre apuntalando a un técnico y a una idea que les empiece a funcionar eso es lo lindo eso es lo cualitativo pero en la cancha en el fútbol ¿qué aportaría el Kun Agüero Hércules? tú como futbolista porque sabemos que en el equipo están necesitados de un 9 ante la partida de Luis Suárez ¿verdad? y además como veterano también aportaría mucho ¿no? sin duda qué romántico lo que pinta ahí Andrés la verdad que le toquen el corazón a Messi de esa manera pero estoy de acuerdo con él al final del día todo esto empieza porque mandaron a su mejor amigo a su compadre Luis Suárez a uno de los rivales máximos de la liga y diciendo que no estaba físicamente bien que era malo para el grupo que el vestuario estaba partido por él y ve dónde está él y lo que está haciendo y cómo le hace falta un jugador de ese peso y creo que el Kun Agüero uno de los mejores iba a decir extranjeros en pisar la Premier League no jugadores en la Premier League en su historia sin duda puede ser un jugador muy bienvenido sí lesiones condición física pero siempre ha sido el caso con el Kun Agüero y siempre ha respondido creo que si puedes uno mantener a Messi feliz contento preocupado dentro de la cancha por lo que pasa mejor y dos si no va a contar mucho en lo que es el contrato si no va a ser un gran contrato bienvenido porque todos saben de los problemas financieros que tiene el equipo de Barcelona de dónde van a pagar para otro jugador Bartright es un jugador que de repente ofrece cosas interesantes como nueve pero no es para ellos hablamos de la falta de dinero en Barça y muchos culpan el contrato de Messi bueno está lo de Dembélé lo de Coutinho lo de Pjanic lo del mismo Griezmann de repente si pueden vender uno de esos jugadores tener un poco de líquido se puede hacer algo para aspirar a mejorar la defensiva porque sí por momentos como dice Andrés este equipo de Barcelona juega bien pero momentos aislados la verdad pero ya va una cosa Rodrigo tú no lo puedes confirmar Cunagüero no va a llegar a Barcelona por menos dinero va a buscar una prima sustanciosa jugosa bueno ya dependerá de lo que negocie la porta con él porque al final si él quiere llegar al FC Barcelona y quiere sentirse útil al lado de Leo Messi tanto la porta como Messi le van a decir al Cunagüero no te columpies demasiado en el tema de la prima porque no está ahora mismo la cosa como para como para pasarse recordemos que estamos en año de pandemia que hay mucha gente efectivamente que puede acabar contrato caso de Cunagüero o caso por ejemplo de Álava que es otro de los nombres que está sonando muchísimo en el entorno del FC Barcelona y que al final acaban contrato los dos no hay que pagar traspaso pero claro la prima tampoco se puede ir a lo bestia de hecho Andrés Agüero lo decía hace un rato que no ha jugado en todo el año que ya tiene una edad y que al final oye yo entiendo que si Haaland acaba contrato pues le tienes que dar una prima de 50 millones de euros casi pero en el caso de Cunagüero yo creo que sería una inversión mínima y que sobre todo el propio Cunagüero apoyado en Messi y Laporta tiene que poner un poco de su parte porque estando como está el Barça si se pueden ahorrar 10 euros mejor que 8 o si pueden librarse de varios euros en esa nómina en esas operaciones porque se habla solo un inciso rápido en el tema de la llegada del Cunagüero a mí cuando en diciembre me dijeron y me contaron esta opción también me dijeron es posible que se convenza al Cunagüero y que se intente dar salida a varios de los franceses que son cositas que igual lo que decías tú van por ahí también los tiros para intentar poner en el mercado a gente que sí que pueda tener salida o mercado como puede ser un Griezmann o un Dembélé Dembélé yo lo dudo que le quieran dar salida ahora pero yo que sé un Griezmann un Lenglet un Titi que igual pueden entrar dentro de alguna operación para hacer caja imagínense bueno es que si las arcas están vacías Andrés hay que hacer ese tipo de operaciones porque las matemáticas son claras y de una manera u otra hay que retener a Messi porque Messi es ganancia Messi es seguir siendo el Barcelona sí pero a ver tengamos en cuenta que las arcas están muy vacías en el Barcelona pero que están vacías en general no es que los jugadores se encuentran con que ah no el Barcelona no me paga 10, 15, 20 millones de euros al año y me doy vuelta y hay una fila de equipos con 15, 20 millones de euros al año para poder pagarte si lo dejaron ir a Luis Suárez porque no le podían pagar los 15 millones que cobraba el salario al año es porque no se los podían pagar no porque no creyeran que Suárez era un buen 9 es que no tenían con qué pagarles y la realidad era de todos los jugadores y que en ese momento podían empujar y liberarse de un salario más grande para poder sostener una plantilla yo creo que algún abuelo y esto no es ni información ni mucho menos es simplemente un pensamiento en voz alta por un salario de a los 33 años y si un año sin jugar y al lado de Messi en año de mundial donde van a jugar juntos pensando ya en ir a la Copa del Mundo y potenciarse uno al otro me parece que por un tercio de lo que cobraba Luis Suárez lo podés traer al Barcelona y hoy por hoy con lo que han inflado los salarios los jugadores del Barcelona probablemente hay una gran mayoría más de la mitad del plantel que cobra ese salario y que podrían traer al Kun Agüero es más probable que llegue el Kun Agüero a que llegue David Alaba que sabemos que tiene 28 años es polivalente puede ser central puede ser lateral o Haaland también dice que podrían aterrizar en el cambio Haaland es impagable y Alaba da la sensación de perseguir un objetivo que tiene que ver más con lo económico que con lo romántico de jugar con Messi o de ganar títulos porque para eso se hubiera quedado en el Bayern de Múnich lo que quiere Haaland es Alaba es meterse el contrato de subida en este momento y el Barcelona no tiene para pagarle el contrato de subida a Alaba y Depay el del Olympique de Lyon porque casi aterriza porque lo pidió exclusivamente Koeman y no se lo dieron no terminó de darse la operación es más probable yo creo que hoy no lo necesitan a ver podemos debatirlo pero si hay un lugar en la cancha donde Barcelona tiene muchas alternativas es de mitad de cancha para adelante en lugar de invertir en Depay yo creo que hasta incluso podría dejar a ir como decía Rodrigo recién a un Griezmann que lo utiliza a cuentagotas y que da la sensación de bueno no es titular indiscutible ni mucho menos y menos en este sistema de tres defensores que ha utilizado en el momento si hay un lugar que tiene que a ver tiene que crecer Araujo que ha dado una buena temporada Minguesa tiene que ser una alternativa se tiene que liberar de un tití Lenglet parece que no termina por rendir podría quedarse pero no es un pilar en el que fiarse y ahí es donde tiene que reforzar un poquito la zona del campo Pianic no está bien a lo mejor pero es difícil liberarse de Pianic con lo que acabas de pagar y todavía sin prorratear ese contrato para mí requiere mucho o necesita mucho más jugadores ahí que un Depay para qué si está súper poblado en mitad de cancha para adelante claro y yo se los digo porque ya reportan que la intención de llevar la porta como es obvio es reforzar prácticamente todas las líneas desde la portería hasta las posiciones en ataque y obvio está llegando quiere hacer una especie de revolución que no se le salga nada de las manos y que tenga al Barcelona perfecto pero ese Barcelona perfecto quizás es el del romántico Andrés Agulla que quiere a Iniesta Busqueda no lo quiero yo van a volver no digan que no les avisé y le ponemos aspecto técnico